En el marco del Día del Niño y ante la actual situación que atravesamos por el COVID-19, el Gobierno del Estado, encabezado por el mandatario estatal José Rosa Saiz Puro Torres, celebró esta vez a la niñez duranguense a través de las plataformas digitales, con invitados especiales, cápsulas, actividades recreativas y premios sorpresas para los pequeños. Todo esto organizado por el Museo Bebe Leche.